Es un documento del Observatorio de Derechos Humanos y el Fórum Infancias, donde sí manifestamos nuestra preocupación por las situaciones de pobreza que viven muchísimos niños, niñas y adolescentes, en un alto porcentaje en nuestro país. La Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes dice que es el Estado el que debe hacerse cargo de garantizar esos derechos a través de la familia. Con lo cual, lo que el Estado debe cuidar es la situación de esas familias porque una familia que no tiene una situación económica adecuada para una vida digna tampoco va a poder hacerse cargo del bienestar de las niñas, niños y adolescentes. Las situaciones particularmente nos preocupan las cuestiones de educación, salud y salud mental. Lo que decimos es que esas situaciones impactan en la constitución de la subjetividad de los adolescentes. La Ley de Protección Integral de los Derechos Humanos